Y ahora siéntate Y a tiempo que, quiero decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó, y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre diablo, qué pena me das Cuando en el cuarto de él, te pidas siempre más Nada te costará, se lo concederás Como sabes fingir, se te va como don Yo te conozco bien, no sufro más por ti Y si vuelves a mí, te lo demostraré Porque esta vez yo sé, no se te olvida más Y ahora besúdate, sabes hacerlo bien Pero ilusiones no, que ya no caigo más Y te arrepentirás, de ella sin alma Y te arrepentirás, bella sin alma Y te arrepentirás, de ella sin alma No da nada No da nada ¡Gracias!